Marca, 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 el racañero ¡Hey! ¡Galme! ¡Sientame! ¡Mirme! ¡Que yo te he sin sufrir! ¡No me vistes como me ha quedado en el mundo! ¡Una vez, otra vez, me he rechazado! ¡No me viste como me ha quedado en el mundo! ¡Vamos, otra vez, otra vez, me he rechazado! ¡No me viste como me ha quedado en el mundo! ¡B müs! ¡Mira a las escaleras! ¡Vamos, otra vez! ¡Y nos viste como me ha quedado en el mundo! ¡Eres distance, muchas más malas! ¡Que yo te he sin sufrir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!